Bienvenidos, bienvenidas una vez más a donde acá Júgate algo en este segmento especial que sale al aire como un programa de televisión Cada domingo a las 9 de la mañana Que hemos dado a conocer como Desayuno con Clásicos En donde te acompaño en tu desayuno, Pacho Yo hoy tengo acá, mirá, mirá ves esto Una muy rica chocolatada caliente con, mirá, mirá Hoy, mirá, me puse coqueto hoy, mirá Con unas medialunas muy, muy, muy ricas, mirá Esto está para untarle Nutella, untarle algo me parece Así que contame, Pacho, qué estás desayunando Si lo estás viendo en el desayuno, si lo estás viendo en el mediodía Qué estás almorzando, qué estás cenando, qué estás merendando Contame ahí en los comentarios Estamos acá en el episodio ya número 13 Si no me equivoco Y hoy tocan juegos con la letra M Sí, hay cuatro juegos seleccionados con la letra M Y la semana que viene, el próximo domingo Vamos a tener juegos con la letra N N de Nicaragua Así que, cualquier cosa, déjame ahí en los comentarios Tus recomendaciones de juegos retro con la letra N Sin más Me voy a disponer a darle un sorbo a esta chocolatada Y empezar con el primer juego Pacho, dale Y nuestro primer juego del día de hoy De este desayuno con clásicos Es, pero, un juegazo Creo que en algún directo lo hemos probado nada más No avanzamos mucho Y fue recomendado por Darío Morbillo Quien dijo, Pacho, jugate El Mujah Metallic Uniframe Super Hybrid Armor No tenés nombre, Pacho No tenés nombre Así que, vamos a probarlo un poquito En este desayuno con clásicos Es palabra mayor este juego Ojo, no es cualquier título Es palabra mayor Estamos hablando de un juego De Sega Genesis Tremendo en En el nivel sonoro Muy bueno en jugabilidad Fantástica música No, no, no Este juego No, no tengo quejas Si te gustan Los Shoot'em Up Los juegos de navecitas Bueno, no sé Qué estás esperando Para Jugar este juego Dejame ahí en los comentarios Si lo conocías Me está pegando de todo Tengo las manos frías, Pacho Tengo Ustedes no saben en qué momento Estoy grabando esto, pero Tengo las manos frías Así que Con la chocolatada Espero que Se me aclimaten un poco Dale, vaya La semana que viene Juegos con la letra N Así que anda pensando Esta semana no sé si vamos a poder estar en vivo Me parece que El martes El pokemartes Creo que voy a poder Si no estoy en vivo Bueno, significa que no pude Y después el viernes Sí, el viernes sí Nos vamos a ver En la semana no nos vamos a ver Quizás Pero En la semana sí No, pará Me estoy contradiciendo En la semana sí Dije, ¿no? En la semana Probablemente no Pero Lo que sería el viernes Recuerden que los viernes Tenemos Retroviernes Disfrutamos De juegos retro Dale, vaya No te olvides de dejar Tu like A este video Copate Es gratis Pacho, dale ¿Conocías este Título? El Muya Es tremendo Para Un domingo en la mañana Como hoy Igual la mayoría Me parece que no lo ve El domingo en la mañana Si Si vos lo ves El domingo en la mañana Dejame un comentario Que diga Yo lo veo El domingo en la mañana Y ahí te voy a creer Si no veo el comentario No te creo Tiene que estar El comentario Pacho Dale No, este juego Es una locura Muy buen juego Como dije antes Si Los beaten up Son Lo tuyo Muya Tiene que estar En tu colección O lo tenés Que estás jugando Pacho Dale Mirá Hoy te lo estoy mostrando Suena feo ¿No? Me dieron con de todo Recién Che Ah no Yo dije ¿Por qué? Creo que morí No sé No sé Pacho No sé Pacho 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 ¿Qué vas a hacer este domingo? ¿Qué vas a hacer este domingo? Nosotros por ahí Estamos en vivo a la noche No sé No sé, no sé Así que si estás viendo esto a la mañana Capaz que a la noche andamos Pero no aseguro nada Porque en juguete algo nunca se sabe Yo no sé cuándo me pegan Va todo tan a las chapas en este juego Como que no lo puedo descifrar Es más largo el nivel, mirá Recién está Recién está terminando el nivel Mirá, recién llegamos al Al jefe Va, creo que es el jefe El jefe El jefe es una casa Me hace acordar a Hay un enemigo en Final Fantasy VII Que es una casa Bueno Pensaste que solamente En Final Fantasy Te vas a enfrentar a una caja Una caja no Una casa Ah, vaya En Muya también Yo dije bueno Me puedo destruir Lo que me tiro Y no, nada No lo puedo destruir Claramente no Para allá Una casa maldita Qué onda Ahí va Listo Destruimos la casa del mal Liquidado Me da gracia Las patitas Está como muy abiertito El robot Destruye la cámara de poder Nivel número 2 Este domingo Este es uno con clásicos Este nivel es Es rari Salen robot ninjas Pacho Ojo Vale Paso Recordá Dejame Dejame ahí En los comentarios Tus recomendados Con la letra N N de N de No puedo creer Que ya Jugate algo Este Muy próximo A los 2000 Suscriptores Repacho Estamos en 1950 Y pico Recordá que cuando Lleguemos a los 2000 Ponemos una fecha Y tenemos el especial Número 2 De 24 horas Estos especiales Acordate que se hacen Cada 1000 Suscriptores Ya tuvimos un especial De 24 horas Y cuando lleguemos A los 2000 Vamos a tener Un segundo especial De 24 horas De 24 horas Reales Vamos a ver O sea El momento Pongo fecha Y Se hace Perdimos No No perdimos Ya Me queda una vida Me queda una vida Me queda una vida Se puede Se puede Si se puede Si se puede Yo este juego Lo conocí De De grande De pibe Jamás Jamás lo vi Tampoco Lo tenía Algún compañero O algo Vieron que Muchos juegos Cuando éramos chicos Los conocíamos Gracias a A los juegos Que intercambiábamos En el colegio Con otros Compañeritos Pero este Nunca lo vi De grande Me acuerdo De haber visto Un video En internet Y dije Apa ¿Y este juego? ¿Y este juego? Y ahí lo probé Dale 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 Que se puede Vale Bueno Bueno Así no vas A llegar Muy lejos Me prendió Fue Me exterminó Me exterminó Como una plaga ¿Hay créditos? ¿O no hay créditos? No hay créditos Un juego Que se te acaban Las vidas Y fuiste Pacho Bueno Hasta acá Claramente Llegó Mucha Vamos a pasar A nuestro Segundo Juego De esta Mañana Y siguiendo Un poco Esta Onda De Shooting Up Tenemos Macros Recomendado Por el señor 8 bits Diversión Estamos hablando De Family Game Un muy lindo Juego A mi me Me encantaba Este Este título Nunca lo Nunca lo pasé O sea No tiene final ¿No? Esto Creo que no tiene final Donde mirá Podías convertir Pero si te convertías Se hacía más difícil Así que era como que No era muy recomendado Esto de Convertirse Después tenías Mirá Te podías hacer Dejar a la mitad ¿Cómo hago? Para que A la mitad Pon esto a la mitad Ahí está Y quedabas ahí En un término Medio Acá era un Bueno Término medio Y si no Ahí A todo lo que da Dale, dale, dale Si eras así como Muy fanático De macros En Family Tenías un juego Un representante De la serie Los niveles son Como No pude agarrar Eso Que no se queda Los niveles Son bastante Cíclicos Se van repitiendo Ahí está Mirá Vuela todo Te suma El puntaje Ya pasás Directamente Al otro nivel ¿Tiene final Esto? ¿Alguien lo pasó? ¿Alguien jugó Todos los niveles? Dejame ahí Porfa En los comentarios Deciden Si, Pachu Tiene final No, Pachu No tiene final Quiero saber Cuidado Vale esquivar Un poco O sea Como que me está Pegando todo Lo que siempre me gustó De este juego Es que Vieron las explosiones Que están ahí atrás Son muy características Del anime Y Que lo hayan Agregado Al jueguito Mortal Pach Una locura No me queda Nada de vida Me parece que Hasta acá Llego No sé cuántas Ah, me quedan dos Me quedan dos Me quedan dos Buah Ojo Oh, dale Pachu Vale esquivar un poco Esa Llegamos al highest score Tenemos el puntaje máximo Eso no O sea Nadie nos puede quitar El puntaje máximo Lo tenemos nosotros Nadie más Cuando en los jueguitos Importaba el puntaje Hoy en día Como que Es No sé No hay muchos juegos Que te den En donde sumes puntos Lo que sí sumás son Bueno, otra vez Lo que sí sumás son Puntos de experiencia Hoy Pero así Puntaje para Tener una tabla De puntuación No existe más A menos que sea Un título más Enfocado en En algo más arcade Ojo Che, pero me pega todo No vamos a llegar muy lejos Me parece Estoy Haciendo lo mejor que puedo Dale Dale Bueno, está bien Hace lo que quiera No Pacho, tratá de esquivar Las explosiones Dale Dale Esta es la buena Perdía Es que no me quedan Creo que no me quedan más vidas Dale 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 Pacho Aquí, 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 aquí Aquí, aquí Aquí, aquí, aquí Se puede Dale, dale, dale Ahí está Ya Con nada Con nada Me queda una vida Me queda una vida ¿Cómo pasaste estos días de lluvia? Viernes y sábado A full lluvia ¿Qué onda este? Dale Cuidado Todo me pega Todo Oh, por Dios Mira los misiles Que tira ¿Listo? No Iluso Dale, dale, dale Yo este lo tenía En un Cartucho Multijuegos Me re Gustaba Wow No lo jugaba mucho Pero me gustaba Me gustaba la música Era como Ahí re Ta 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 Bueno Perdimos Pero Hayesco Dale Llegamos al tercer nivel Hasta ahí Llegamos Yo necesito saber Si este juego tiene final Así que 8 bits lo recomiendo Así que 8 por favor Comentame ahí Si tiene O no Final Este juego En esta versión De Family Game Pasemos Al tercer título De este desayuno Con clásicos Palabra mayor Acá, Pacho Ya tenés que descubrirlo Ya sabés Que juego es Y lo dice ahí Mirá Mega Man X El primer juego De la saga X De Mega Man Estamos hablando De Super Nintendo Y un juego Recomendado Por el señor Octavio Pero Me escribió No sé si de otra cuenta No sé Porque puso Tabius Es Lo que dice Su Su nick Pero bueno Es el señor Octavio El señor Octavio Nos recomendó Mega Man X Que Todo el mundo Ya lo conoce Si no conoces Mega Man X Si no conoces A Mega Man Yo no sé A mi me parece Que vivís Adentro de un Tarro de dulce De leche Pacho Qué fanático Que era yo De pibe De Mega Man Pero Zarpado Zarpado Era muy Fanático Muy Muy Fanático Y cuando Conocí Mega Man X No Jugando Porque lo conocí Primero por las revistas Yo lo veía ahí Recopado Y yo decía No Vaya una locura Me acuerdo que quería Una Super Nintendo Para jugar Mega Man X Y Super Mario World Era lo que quería Lo que quería disfrutar Era eso No necesitaba otra cosa Dale 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 Mayo Ah te pega No Para No sabía Que te Que te pegaba El El bicho Ya Ya estando muerto Dale Esa es nueva No la No la tenía Esa Posta te digo No la tenía Para nada Estaba confiadísimo Yo decía No No pasa nada Si ya está muerto Que me va a hacer Y no Mira Toma pavo Toma pavo Encima El sonido De este juego Es glorioso Creo que Igual Estamos hablando De Capcom En su época Gloriosa También Creo que No hay Nada Que decir Con respecto A la música De De los juegos De Capcom En aquel tiempo Ahora me quedo Lejos Me quedo acá Encima Los Mega Man X Son juegos Que están Llenos de secretos También Tienen Recovecos Que los tenés Que encontrar Si o si Porque Probablemente Te lleve A obtener Partes De la armadura Final Que De mejoras Para el personaje Y eso va a ser De que No te resulte Tan cuesta arriba A los últimos niveles Es importante Mejorar A A Mega Man En el juego Ya si sos Como super habilidoso No pasa nada O sea Lo vas a pasar De taquito Pero Nosotros no somos Tan habilidosos Así que Es como muy necesario Encontrar todos los secretos Y demás Este juego Lo hemos Jugado en vivo Lo pasamos Nos costó Cuando lo pasamos Fue En los primeros Directos del canal Los primeros Primerísimos Me acuerdo que Hasta tarde Estuve Pero lo terminé Lo terminé Si no lo tienen En Super Nintendo Lo pueden jugar Obviamente En emulación Pero también Lo tenés En las colecciones De Mega Man Son muy buenas Colecciones Esas Que lanzó Capcom De la saga Muy buena A este no se le puede ganar Te podés cansar De Truquearlo Pero Tengo entendido Que no se le podés ganar Ahora le ganábamos ¿Viste? ¿Te imaginas? ¡Oh! Pará, pará, pará No, ya fue Ojo Creo que me Defendí Re bien Porque ahí Ahí lo pude Lo pude trabar Incluso Y acá Se suapareció En el El otro Personaje Cero Pachu Ya se notaba Bastante El gran cambio Que tenía Mega Man X En comparación A la saga Tradicional Se notaba Mucho Porque acá Es como que Hay más drama Dale ¿Cuánto me vas a hablar Amigo? Igualmente Mi juego favorito De Mega Man Sigue siendo Mega Man 8 De Play 1 Bueno Bueno, acá tenemos A los 8 Robot Masters No sé si se siguen Llamando Robot Master En X Yo les llamo Robot Master Pero no sé si se seguirán Llamando así Bueno Vamos a cualquiera De los niveles No lo estamos haciendo En orden No lo vamos a jugar Completo Obviamente Tampoco Porque Es para Probar un poquito Cada uno De los títulos Que fueron Recomendados En el canal A este Hay que venir Con otra arma Ahora que me acuerdo Para romperle La armadura No me acuerdo Ni ahí El orden De los niveles Los Mega Man Son juegos De Los Mega Man X El Mega Man En sí No Pero Los Mega Man X Son juegos Fáciles de jugar Difíciles De dominar Porque tienen Su buena dosis De dificultad Ahí no sé Cómo podía subir No me acuerdo Pero bueno Son estas cosas Que habíamos hablado Antes De De los secretos Creo que el primero Que teníamos que ir Era el pingüino Yo me vine Directamente Ya vamos a ver Si Si terminamos Perdiendo De una manera Muy 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 bochornosa Significa que No tenía Que ser El primer nivel Eso es bajar Con estilo Había una vida Había una vida Apacho Ahí está Apacho A ver Para Para ¿Se puede? Si Se puede Dale con todo Ahí me dio una vida Apacho Vamos No 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 te puedo creer Me siento Profundamente estafado Pero Profundamente estafado Dale Dale Rompe Rompe todo Amigo Nunca pensé Que iba A rebotar Bueno Pensaste mal Pacho Dale Ahí está Si seguís Hacia arriba Tienes un secreto Pero Ahora creo que No lo podemos Tomar A ese secreto Dale Bueno Uh No le puedes Hacer El poder El megabaster No lo puedes Usar Porque sencillamente Te lo Te lo devuelve Por eso Este no era El primer nivel Que tenía que hacer Tengo que ir Al pingüino Dale 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 Ojo Mátela Dale Zafá acá Eran verdaderos desafíos Los jefes En Megaman X Si no tenías el arma Si no tenías el arma Que al cual Son débiles Era realmente Difícil Realmente difícil A ver, vamos al pingüino Yo tengo fe que es el pingüino El que tengo que ir primero Ahora lo vamos a comprobar Chill, pingüin Dale, pacho Dale, dale Con todo Si vamos a empezar así No vamos a llegar a ningún lado No Dale, dale Los murciélagos Todos los seres Son robots Robots Cuidado Cuidado El Dr. Light Acá estos nos dan habilidades Cada vez que lo encontrás Partes de armadura Cosas que te mejoran Y que son importantes Dale amigo Good luck ¿Ves? Por eso tenía que venir Al pingüino Porque te da las botas Pacho Entonces vos podés hacer esto Te simplifica la vida Para los saltos Que son peligrosos Acá usamos Un vehículo Acá tenías como dos caminos Uno era por abajo Y en otro El robot Bueno, te servía para ir Por arriba No sé si influenciaba en algo O sea si había algún secreto No me acuerdo Cuidado Cuidado Y llegamos Vamos a ver si tenemos Mejor suerte acá Yo creo que sí Yo creo que sí Me tengo fe Me tengo fe Rebota Rebota Dale, dale, dale Eso te congela Bueno, no sé si te congela Ojo Lo tenemos No, no, no lo tenemos Sí, sí lo tenemos Uno más Uno más Liquidado Qué buenos juegos los Mega Man Qué buenos juegos Tenemos que volver a jugar Tenemos que volver a jugar esto En un retro viernes Sí, 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 sí Definitivamente Y como en cada Mega Man Cuando terminás El nivel Y derrotás al jefe Que allí se encuentra Obtenés Un arma Especial En base a las habilidades del jefe Que derrotaste Bien Mega Man Una letra Hay muchos Muchos juegos buenos Creo que todos guardamos un gran Pero gran cariño por este título Si tuviste SEGA Es como Clave En tu infancia Mirá, ya, ya está Ya está Y ahora vas a escuchar la musiquita Mirá Muy bueno Mucho Muy bueno Mighty Morphin Power Rangers The Movie Para SEGA Un juego que Es relativamente corto Pero sumamente entretenido Sumamente entretenido Ya la presentación de la pantalla Pachu Ya es como que Te ponen los numeritos ahí Vamos con Vamos con Kimberly La Pink Ranger Me gustaba porque usaba Arco Dale Este juego fue El primer título Que yo jugué En vivo Cuando empecé con los directos Fue el primero Este Y el Sunset Riders Dale Que bueno que está este juego No es un Un portento Gráfico No No tiene secretos Porque no los tiene Pero Pensemos que Nuestra infancia Son Los Power Rangers También Y el tener un juego Que se juega tan bien Porque la jugabilidad Es excelente En tu consola Y encima Que se pueda jugar Hasta de a dos Al mismo tiempo En cooperativo No tiene precio Pacho No tiene precio Mighty Morphin Power Rangers The Movie Para muchos Me incluyo El mejor juego De los Power Rangers Que hay No sé si para vos también Super Nintendo Tiene muy lindos juegos De los Power Rangers Pero Sinceramente Este Este para mi Es el mejor Dale que se me acaba El tiempo Amigo No más Corre al ritmo De la música Encima Este Si tuviste Sega Lo tuviste que haber tenido Pacho Este juego Todo el mundo Lo tenía O me vas a decir Que vos no veías En la etapa De lo que sea Album de figuritas Golosinas No sé Cualquier cosa Ahora me estoy acordando De unos chupetines De los Power Rangers Mirá Me vas a decir Que si no veías A los Power Rangers Ya no te llamaba la atención Y me decías Guau A ver que es esto Dale Eran los Power Rangers Mirá Me acordé Del chupetín De los Power Rangers Había un chupetín Que Está bueno Estaba rico No te traía A juguete Pero Va Creo que no Capaz que me equivoco Pero Me parece En mi En mi memoria Ahora Es Un chupetín Me parece Que con chicle Y De color blanco El caramelo Y afuera O sea En la bola Del chupetín Tenía el símbolo De los Power Rangers Me parece Que O sea Creo recordar Que Era eso ¿Alguien se acuerda? Si te acordás Pónemelo ahí En los comentarios Porfa 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 Bueno Acá liquida Sordon Hay toda Una historia Mirate la película Pacho Si querés conocer La historia De este juego Mirate la película Ahora vamos a elegir A El White Ranger Igual A mi me gustaba más El El Power Ranger Que era el Golden Ranger O Golden Ranger No me acuerdo Que era Jason Pero ese aparecía Creo que Estaba en Turbo Porque bueno Jason deja de ser El Red Ranger Aparece Tommy Bueno Aparece el rubiecito Tommy se hace el líder Con el traje este Del White Ranger Después viene Power Rangers No me acuerdo Bueno Están Los ninjas Que se yo Pero Me parece que venía Turbo Y después de Turbo SEO O al revés No me acuerdo Eso bien El punto es que Eso es indistinto No importa El punto es que Tiempo después Aparece un Power Ranger Así como Misterioso Nadie sabía Quien era Y aparecía Para ayudar Viste Cada tanto Y era negro Con Detalles dorados Y El sword De ese Era una pirámide Algo así Era una tortuga No se que era Pero Era un bicho grande Viste Era poderoso Y Después se termina Descubriendo Que Ese Power Ranger Misterioso Era Jason Viste Y ahí volvió Jason a la serie No Una locura Estuvo muy bueno Lo tengo muy Muy nublado A todos esos sucesos Tendría que volver a ver Esa saga en particular Que no me acuerdo Si era Turbo O SEO No sé que era SEO Porque Si fuera Turbo Jason tendría que tener Un auto No una pirámide O sea Así que me parece Que era SEO Y eso fue como Como impactante Volver a ver A un Power Ranger Que ya no estaba Y encima Lo hicieron volver Así como Repoderoso Pero lo que no está En mi memoria Es como él Obtiene esos poderes Por qué sigue siendo Un Ranger Eso no No está En mi memoria Y hablando de Power Ranger Turbo No me gustaron Para nada Era muy feo Que usaban autos ¿Viste? Cualquiera era Encima El azul era un nene Que cuando se transformaba Se hacía grande Adulto ¿Qué era eso? Cualquiera Ojo Este Jason Tenía una espada Que tenía un mango Que hablaba Cualquiera también Se llamaba Creo que se llamaba Zaba El El bichito Que hablaba En la espada Hablaba un tiempo Y después Lo dejaron de usar Dale Capaz que en la versión japonesa Hablaba más No sé Pero en la occidental Lo fletaron Al toque Capaz Cuidado Acaso Tú no sabes Que soy el Ranger blanco El hegemónico Lo más copado Para mí Este juego Cuando lo jugué Por primera vez Es que Hay niveles Donde manejas A los swords Eso es buenísimo Al megazord Específicamente Igual Siempre quise Un juego Donde puedas manejar Los swords De forma independiente Vieron que En la serie Nunca pelean Solos los swords Salvo Algún que otro Capítulo De los Primeros En donde Disparan Unos rayitos Unas giladas Viste Pero después Nada más Como que los swords Por sí Solos No sirven Para una goma Si o si se tienen Que fusionar Y formar El megazord Entonces No era más fácil Tener un robot Gigante Y ya está En vez de tener Que No sé Fabricar Uno Por cada color Y encima Ponerle funciones De fusión Me parece que Era más sencillo Tener el robot Gigante Y ya está El megazord Si total siempre Estaban unidos Entonces ya Dejalo unido No los No los separes No tenía sentido Si siempre que peleabas Lo vas a usar En forma de megazord Entonces dejalo En forma de megazord En el garage Pachu Capaz que se desarmaba Solamente para poder Guardarlos más fácil Si no No me explico La lógica Con respecto a A tener Siempre que armar El megazord Aparte ¿Quién le daba Mantenimiento A los swords? Que había Un gran taller Y se rompía Alguna pieza ¿Dónde conseguían Repuesto? Son preguntas Que No van a tener Respuestas jamás Me parece Jamás van a tener Respuestas A esas preguntas Pero decime Si no son Preguntas válidas Dale Había personal De mantenimiento Estaban en blanco ¿Aportaban? No lo sé Para mí que Sordon tenía ahí Un ejército De De mecánicos Explotados Con el único fin De que los muchachitos Vestidos con trajes De colores Tuvieron Tuvieron sus autitos Ahí A disposición Dale Este juego Lo hemos Ya Pasado Varias veces En vivo Lo hemos Redisfrutado Siempre vale La pena Volver a A jugarlo Lo jugás De a dos También Vos este Este título Lo tenías De pibe Lo jugabas Con alguien Lo alquilabas Viste la película Pero por ahí Tenías el juego Y nunca viste la película También puede ser Que se yo La película Me gustó Tenía unos efectos Un poco Unos efectos Un poco chonguis Pero Pero iba Iba bien Iba bien Mirá Acá tu primera pelea Con Con un Megazor Podías utilizar Mirá Estos son tus enemigos Y acá tenías Al Falcon Sword Él no necesitaba Fusionar A su A su A su Sword Y al Ninja Megazord Mirá Vamos a ver la animación No Yo cuando Vi esto Por primera vez Quedé extasiado Venía del Family Imagínate Igual Y acá podías Hacer esto todo el tiempo Y ganabas Bueno Mientras Le sigo dando De golpes A esta Hormiga Gigante Con este temazo De fondo También Vamos a ir dando Por finalizado El desayuno Con clásicos Del día De la fecha Acordate Pacho Dejame tus Recomendaciones Con juegos En los comentarios Juegos que comiencen Con la letra N N de No te preocupes Pacho Voy a dejar Un comentario En este video Así puedo elegir Cuatro jueguitos Para la semana próxima Recordá que Cada domingo A las 9 de la mañana Tenés Este video Cargadito De recuerdos De clásicos Y te acompaño En tu desayuno Pacho No te olvides también De los directos Que vamos teniendo En la semana Y bueno Nosotros Pacho Nos vamos a estar viendo En un próximo video O en un próximo directo ¿A dónde? Acá En Júgate Algo ¿Dónde? Si no Por favor Muchas gracias Y no te olvides De tu pulgar arriba Pacho Gracias Chao Chao No te olvides No te olvides No te olvides No te olvides No te olvides